Al presidir la ceremonia cívica mensual del mes de abril, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez hizo un llamado a sus colaboradores para intensificar los esfuerzos y darle a la sociedad colimense más resultados por parte de todos los integrantes que componen la administración estatal. En su mensaje, el mandatario agregó que cuando hay abundancia, cualquier funcionario es eficiente y prometedor, por lo que acotó que la verdadera capacidad se demuestra en los momentos críticos. Cuando hay que optimizar lo disponible, gestionar lo necesario y resolver con imaginación e innovación las carencias. Quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a mis colaboradores. Es un llamado a intensificar los esfuerzos hacia los siguientes días, semanas y meses. Pues ya estamos transitando por el segundo año de la administración estatal y la sociedad colimense está esperando más resultados de todos nosotros. Nos aguardan muchas tareas. No son válidas las excusas ni admisibles los pretextos. Sabemos que no disponemos de grandes recursos, pero así aceptamos este reto de servir a la sociedad. Cuando hay abundancia, cualquier funcionario es eficiente y prometedor. La verdadera capacidad se demuestra en los momentos críticos, cuando hay que optimizar lo disponible, gestionar lo necesario y resolver con imaginación e innovación las carencias. Es importante dar más de nosotros mismos para cumplir los compromisos que establecimos con la sociedad y responder a las múltiples demandas que la misma sociedad nos expresa a cada momento. Todas las materias de la administración pública son importantes y en todas debemos dar resultados claros, irrebatibles y contundentes. Luego de los honores correspondientes y la presentación de los niños de Cádiz Niño Benito Juárez, así como los adultos mayores del Centro de Convivencia del Parque Regional, quienes acompañados de la banda de música del Gobierno del Estado bailaron la danza turca caracterizados de los personajes del Chavo del Ocho. La directora del DIF Estatal, Mayren Polanco Gaitán, expresó que en esta administración se fomenta e impulsa el desarrollo integral de las familias. El DIF Estatal, en esta administración del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, fomenta e impulsa el desarrollo integral de las familias, con el único propósito de generar bienestar a través de un Estado de Derecho. En este sentido, trabajamos para reconocer como titulares de Derecho a las niñas, niños y adolescentes, en los términos que establece el artículo primero constitucional, siendo el interés superior de la niñez en la toma de decisiones y en el establecimiento de líneas de acción dentro del Programa Especial de Asistencia Social, que deberá contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de las niñas y niños y adolescentes en el Estado. Para terminar, refirió que en la administración del gobernador están avanzando a favor de la sociedad de derechos que se quieren para un colima de mayor igualdad, bienestar y oportunidades. Archivo Digital Archivo Digital Gracias.